Las sanciones es la única debilidad para el gobierno para que pueda solucionar la crisis, ya que es la única manera de debilitarles el bolsillo, afirma Brenda Gutiérrez del Comité de Presos Políticos. Yo creo que el gobierno prácticamente eso es lo que está esperando, que lo sancionen para poder dar un paso a la solución de este problema que estamos enfrentando. La verdad es que hemos venido ya prácticamente 18 meses luchando, estamos siempre bajo resistencia y vemos que el gobierno no da 100% de su parte para salir de esta crisis. Y yo creo que la parte que a ellos les debilita realmente son las sanciones. Tocar el bolsillo del gobierno es una de las debilidades que el gobierno ha presentado y creo que solo así es que vamos a nosotros a tener el avance, tanto de la libertad de los presos como el avance de la situación que estamos viviendo. Gutiérrez está de acuerdo con el llamado del vicecanciller de Italia, donde demanda al gobierno restituir el diálogo y la liberación de los presos políticos. Yo pienso y creo que todos los nicaragüenses pensamos que un avance para esta crisis, una solución de ella es la liberación de los presos políticos. Pero sí estamos prácticamente solicitando y gestionando lo que se reanueve nuevamente lo que es el diálogo con la alianza, debido a que solo así creo que vamos a tener nosotros la salida a la situación sociopolítica económica que estamos viviendo. Pero una de ellas sería ver la voluntad de parte del gobierno con la liberación de todos los políticos. Nosotros como Comité de Presos Políticos estamos siempre agradecidos con la Unión Europea, con el apoyo que nos ha brindado y con la presión que sigue ejerciendo hacia el gobierno Ortega Murillo para darle la salida a esta situación. El Comité de Presos Políticos contabiliza 146 arreos. Noticias 12, Darlen Tellez.